Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia, bueno sí hemos hecho una apuesta estos últimos tiempos, a irnos a un pequeño local sobre la ruta, lo cual nos atrae un público diferente al que nosotros tenemos habitualmente, es un público más ocasional, más barrial si se quiere y con otros productos a ofrecer. Bueno, contanos cuál es la característica principal de este punto de venta, qué productos hay aquí. Bueno, en este local nosotros contamos con una línea muy amplia de bulonería, de todos los tipos y medidas, le hemos puesto también el tema de pinturería, ferretería de barrio, cañería, plomería y bueno, vamos apostando me a me a ir ampliando y poniéndole más completo a este segmento que hemos encargado. Bien, hemos visto que más allá del negocio tradicional de esta zona, le has agregado valor con todas las herramientas semiprofesionales y profesionales de que tienen en Casa Central y las representaciones oficiales. Exactamente. A lo ya existente, que es el segmento que ocupaba este local, el antiguo dueño, nosotros le agregamos nuestra impronta, como vos bien dices, la marca Usbarna, la marca Oleomac, Ufcade, Total y bueno, todas las marcas que nosotros representamos y trabajamos muy bien en aquel otro local, las hemos volcado hacia este nuevo local. Nosotros les ofrecemos a nuestros clientes y a nuestros nuevos clientes, una mejor ubicación, un lugar para estacionar sobre la ruta, más comodidad y pueden acceder a los mismos productos que les ofrecemos en el otro local, que también tiene un excelente lugar para estacionar, vos ya lo conoces. La gente puede ver los productos también por internet, la que está en otra zona y puede también comprarlo vía telefónica, ¿no? Sí, exacto. Si bien ya lo hacíamos, esta situación que todo el mundo conoce nos ha impulsado a que le demos más desarrollo a ese segmento de venta, a ese sistema de venta y bueno, nos ha dado, de poquito a poquito la gente consulta más vía internet, vía la página y demás y va abriendo un mercado novedoso, al menos para nosotros, novedoso que es las redes. Bien. Y además también, y por último, recordemos el servicio de postventa que ustedes tienen, el servicio técnico. A través de lo que vos dices, una amplia gama de reapuestos existentes en el local y gente capacitada para darle solución a los problemas que puedan ocasionarse. Bien. Recordemos entonces este nuevo local, donde está ubicado geográficamente. Y está en Sinsacate, ruta 9 Norte, kilómetro 757. A metros de la rotonda de ingreso a la ciudad de Sinsacate.